Medicina tradicional, textiles, música, gastronomía, artesanías y sobre todo el talento y la esencia de los pueblos indígenas llegan a partir de hoy a Expo Reforma Ciudad de México. Sin duda esta Expo representa la esencia, representa nuestros orígenes, simplemente creo yo, y estoy seguro que muchos coincidimos aquí, representa lo más hermoso que tiene México, a nuestros pueblos originarios. Y sería muy difícil hacer hoy en una Expo como esta, que a lo que venimos es no solamente a poner a disposición del pueblo de México y del mundo, diría yo, porque esta Expo está rebasando fronteras y está verdaderamente construyendo un nicho de oportunidades, de conocimiento de lo que están haciendo nuestros pueblos originarios. En esta séptima edición de la Expo Pueblos Indígenas, se presentan las mejores piezas que nacen del conocimiento ancestral, las tradiciones, la cultura y toda una cosmovisión de vida. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder ser testigos de esa magia de nuestros pueblos originarios, de cómo esa lucha por defender sus derechos, de manera pacífica, de manera inteligente, demostrando con creatividad, con arte, con cultura principalmente. Nuestras hermanas y hermanos indígenas que hoy vienen con la frente en alto a decirle a México, primero que nada, que existen, que están más fuertes que nunca. Y hoy están totalmente decididos y determinados a seguir trabajando por la cultura y la grandeza de nuestro pueblo de México. En la edición 2018 serán expositores de 24 estados de la República, quienes traigan de sus comunidades para la capital mexicana y para el mundo, el esfuerzo de días de trabajo. Como nunca, como nunca nuestros pueblos indígenas hoy nos están enseñando que tenemos que voltear a ese pasado, a sentir el orgullo de ese presente y ese orgullo que ustedes han construido por nuestra nación para poder seguir construyendo el mejor proyecto de nación que todos queremos para México. Expo de los Pueblos Indígenas 2018 estará abierta al público en general hasta el 13 de mayo de 10 a 22 horas, con entrada libre. ¡Gracias!